¡Hola! Bienvenido al Holoceno. Si has visto otros videos de este canal, quizás hayas notado que estos suelen terminar con el siguiente sonido. Ese sonido, el mismo que está sonando ahora, es el canto del último pájaro kawaii o-o, antes de que la especie se extinguiera en 1987. Aquellos silencios que intercalan el canto del ave es donde normalmente habría habido una respuesta de su pareja. Es la canción de un macho llamando a una hembra que nunca llegará. El pájaro al cual corresponde esta grabación es lo que se conoce como un endling, el último miembro de una especie. Una vez que el endling muere, su especie entera se extingue. Los salones de la extinción están repletos con los nombres de especímenes que lograron demorar por algún tiempo la inevitable desaparición de sus especies, como Marta, la última paloma viajera, quien murió en 1914, o Benjamin, el último de los tigres de Tasmania, quien murió de frío en 1936 porque los cuidadores del zoológico lo dejaron a la intemperie en una noche particularmente helada. El solitario George, la última tortuga gigante de Galápagos y quizás el endling más famoso de todos, murió en el 2012 con más de 100 años de edad. Y esto por mencionar solo algunos. Algunos científicos ven en los endlings un signo de esperanza. Creen que a través de ellos y de su material genético quizás sea posible resucitar a sus especies en un futuro no muy lejano. La película Jurassic Park puede ser ficción, pero la idea de la desextinción no lo es. Prueba de ello es que en el año 2003 el bucardo se convirtió en la primera especie del mundo en regresar de la extinción a través de un clon hecho del material genético de Celia, la endling de la especie, quien había fallecido 3 años atrás. El clon, sin embargo, murió apenas 7 minutos después, y los bucardos han continuado extintos desde entonces. Son, quizás, la única especie del mundo que se ha extinguido dos veces. No vamos a entrar en detalles sobre los problemas tanto éticos como técnicos de la desextinción en este video. Basta con mencionar que la teoría en sí es viable y que podría irse perfeccionando con los años. Actualmente existen planes para resucitar a un gran número de especies, desde la paloma viajera, el kawai o-o y el tigre de Tasmania, hasta el dodo y el mamut lanudo. Pero por muy emocionante o esperanzadora que pueda parecer la idea de la desextinción, no debemos olvidar que el problema de la extinción va más allá de unas cuantas especies. Los endlings, de hecho, representan un porcentaje ínfimo de las especies que se extinguen. Actualmente, unas 140.000 especies se extinguen cada año en absoluto silencio, sin que el mundo repare en la tragedia que significa esta pérdida de biodiversidad. Los endlings, por tanto, deben ser vistos como mucho más que solo los últimos de su especie. Son un símbolo de la llamada extinción holocena o sexta extinción masiva del planeta, la cual amenaza a mamíferos, aves, anfibios, plantas e insectos por igual y pone en peligro nuestra propia supervivencia. Para terminar este video, me gustaría citar un extracto del documental Racing Extinction, el cual recomiendo para todo aquel que quiera aprender más sobre la extinción masiva que estamos viviendo y ejemplos de iniciativas para frenarla. La extinción es como tener una sinfonía, y uno por uno vas desconectando los instrumentos de la orquesta hasta que solo queda una voz. Y luego, esta ya no está más. Si disfrutaste este video, te invito a ayudar a que este canal siga creciendo. Puedes hacerlo dándole like, compartiéndolo o suscribiéndote. Si deseas aprender más sobre las extinciones masivas en nuestro planeta, en la descripción de este video encontrarás algunos links de tu interés. Gracias por escuchar, y bienvenido al Holoceno.